En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El estudio de la Trinidad no puede perder de vista dos cosas. Primera, la fundamental, el dato bíblico. Nosotros sabemos que toda nuestra fe brota de la revelación. Es la gran diferencia entre la filosofía y la teología. El filósofo utiliza su razón y a partir de ella hace preguntas, construye respuestas y teorías. El teólogo tiene un vínculo permanente y necesario con la revelación. De tal manera que su pensamiento trata de dar razón de eso que le ha sido dado. Hay un dato inicial y ese dato es el dato revelado. Aún más, el dato no ha sido dado en abstracto, sino que ha sido dado a una comunidad creyente. De tal modo que el significado de las palabras, incluyendo palabras sacrosantas como Padre, Hijo, Espíritu Santo, el significado de esas palabras no queda únicamente a merced de un diccionario. No es únicamente lo que nosotros podamos decir de esas palabras. Sino que esas palabras han llegado a nosotros con la revelación y el significado de ellas también. Voy a dar un ejemplo. Consideremos el caso del poder. ¿Qué significa que Dios es poderoso? Si yo utilizo únicamente la definición de poder que podemos decir es común, la definición de poder propia del diccionario, por así decirlo, quizás me voy a encontrar con una definición como esta. Poder es la capacidad para hacer algo. Según esa definición, si yo digo que Dios es todopoderoso, entonces voy a decir que Dios cualquier cosa la podría hacer. Pero de inmediato ese juego mental empieza a producir paradojas, contradicciones, desastres. Piense usted, por ejemplo, en lo que yo digo. A ver, si Dios puede todo, ¿Dios puede hacer que dos más dos sean cinco? Si Dios puede todo, que es uno de los más conocidos, digamos, enigmas o paradojas. ¿Es Dios tan poderoso como para hacer una roca que después Él no puede mover? Esa clase de rompecabezas mental proviene de un uso de la palabra poder que no tiene que ver con la revelación. Efectivamente, en la Biblia nosotros aprendemos qué significa que Dios es poderoso. Y, por ejemplo, aprendemos que el poder de Dios está vinculado a su sabiduría y a su amor. De modo que no hay contradicción, eso también se lo estudian los textos de la Suma, por ejemplo, de la Suma Teológica. No hay una contradicción entre el poder de Dios, la verdad de Dios, la eternidad de Dios, el amor de Dios. Y uno puede presentar un argumento, uno puede decir si hubiera una contradicción en Dios, entonces Dios no sería uno, no sería simple. Pero, ¿por qué se llega a esas paradojas? Como decir, ¿puede Dios hacer una roca tan grande que luego no pueda moverla? Porque nos alejamos de la revelación. Por eso, el reto nuestro es construir un tratado teológico en el cual, por supuesto, hay argumentos, hay razones, pero es un tratado que se apoya en la revelación bíblica y es un tratado que interpreta esa revelación según los significados que ha podido comprender un pueblo concreto, es decir, el pueblo de Dios que peregrina, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo judío, la comunidad cristiana y finalmente la iglesia. Entonces, ser teólogo no es simplemente ser muy agudo en la mente. Ser teólogo significa ser oyente, como decía Karl Rahner, aunque él lo decía pues a su manera, ser oyente de la palabra es en la percepción, en el captar profundamente la palabra y oírla en comunión con la comunidad creyente, es ahí donde el teólogo desarrolla su pensamiento. Entonces, recordemos cuál es el enfoque que toma un San Agustín basándose en Boesio y un Santo Tomás basándose en Boesio y en San Agustín. Santo Tomás intenta presentar más que demostrar presentar el misterio trinitario a partir de las operaciones propias de la mente humana. Como alma en griego se dice psijé, entonces se habla de una presentación psicológica de la Trinidad. Es decir, una presentación de la Trinidad que mira a las operaciones propias de nuestra alma y a partir de ellas infiere cuáles son las operaciones, cuáles son las acciones propias de Dios. Acciones propias quiere decir necesarias. Es decir, Dios no puede dejar de ser inteligente, de hecho infinitamente inteligente. Dios no puede dejar de ser amor, de ser amoroso, de ser amante, infinitamente amante. Entonces, la interpretación psicológica de San Agustín o de Santo Tomás busca esas operaciones, las operaciones propias del ser espiritual, las descubre como operaciones necesarias y a partir de esa afirmación estudia cuáles son las procesiones en Dios. Procesión que es procesión es aquello que procede. Ese es el significado de procesión, procesio en latín. Es aquello que procede, procedit. Entonces, el estudio de las procesiones es el estudio de que es aquello que procede, procede de qué? Procede de las operaciones necesarias en Dios. y hemos visto que las operaciones necesarias en Dios, las que siempre están, las que no pueden no estar, las que son eternas como eterno es Dios, son la inteligencia y la voluntad. Entonces, el tratado trinitario, desde el punto de vista de una estructura racional, lo que va a hacer es estudiar esas procesiones o estudiar esas operaciones necesarias y ver a partir de ellas qué es lo que procede. Así, por ejemplo, la operación de la inteligencia, la capacidad de entender va a tener un resultado. La palabra resultado suena tan pobre, pero ya sabemos que el lenguaje humano se queda siempre muy pobre cuando hablamos de Dios. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que brota? ¿Qué es lo que debe existir si existe el entendimiento? Y la respuesta va a ser, si existe el entendimiento, existe algo entendido. En el caso de mi inteligencia, yo puedo decir que la inteligencia forma ideas, conceptos, el nombre que tienen esos conceptos, esas ideas, en una filosofía clásica, que es la que estamos siguiendo aquí, lo que sigue aquí, lo que sale de ahí, es palabra mental. el concepto que tú tienes, es una palabra mental, una palabra que está en tu mente, palabra se dice en latín verbum, palabra se dice en griego logos, entonces fíjate cómo hay un puente muy profundo entre esta manera de presentar la Trinidad y lo que nos dice la Sagrada Escritura, porque lo que estamos viendo aquí es como una comparación entre el dato bíblico que nos dice, por ejemplo, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Tomamos esa afirmación bíblica y vemos que es perfectamente compatible con el desarrollo racional que estamos haciendo. Dios es eterno Dios que es eterno es espíritu Dios que es espíritu necesariamente tiene desde siempre dos operaciones que son entender y amar. La operación de entender hace que haya lo entendido lo entendido es una palabra mental luego desde siempre la palabra de Dios está con Dios fíjate la compatibilidad que hay entre el dato revelado y la presentación racional que viene de esta línea Boesio Agustín Santo Tomás esa es digamos la clave de comprensión del tratado trinitario en Santo Tomás hay esa unión luego podemos pensar qué diferencias habrá o podría haber entre Dios y lo que Dios sabe de sí mismo partamos de una persona como puedo ser yo como puedes ser tú cada uno de nosotros tiene un conocimiento de sí mismo pero ese conocimiento es un conocimiento imperfecto por muchas razones nuestro conocimiento de nosotros mismos es un conocimiento imperfecto mencionemos dos o tres de estas razones la primera de ellas es desde cuando yo empecé a conocerme y me doy cuenta que yo empecé a conocerme es decir en el caso personal de este servidor si yo echo de para atrás mi película de la vida y trato de recordar cuál es como esa cuál es ese momento cuál es esa primera imagen que yo tengo de mí entonces me encuentro con que hacia los tres años y medio de edad yo tengo una imagen de ir con mi tía que era también mi madrina de bautismo caminando por una calle íbamos hacia una determinada iglesia es la iglesia de la sagrada familia en barranquilla colombia en una larga conversación muy bonita que tuve con mis papás hace bastantes años yo hacía ese ejercicio de recordar tratar de recordar qué es lo primero que yo recuerdo mi primer recuerdo es ese pero después de ese recuerdo tengo que saltar varios años bueno varios años no pero si saltar unos meses o sea son recuerdos muy fragmentarios puedo recordar un poco mi primer día de colegio tenía unos cinco años de edad tengo recuerdos fragmentarios por eso cuando hablo con mi papá que todavía vive él cuenta cosas de mi infancia y yo no le puedo contradecir aunque a veces digo quién sabe si yo hice eso si yo dije eso él tiene recuerdos de mí que yo no tengo esta es una manera de darse cuenta que nuestro conocimiento de nosotros mismos es incompleto además nuestra memoria es muy imperfecta segundo motivo por el que decimos que nos conocemos sólo de manera imperfecta hace poco hablaba con una amiga y ella me decía que muchos de sus recuerdos de infancia no son recuerdos felices y precisamente como no son recuerdos felices al parecer la mente de ella vamos a ponerlo de esa manera sin ser expertos en ninguno de estos temas la mente de ella ha hecho como una especie de ejercicio de olvido dicen que uno trata de olvidar algunas escenas desagradables o aburridas o tristes o frustrantes de su propio pasado y decía ella me cuesta trabajo recordar cosas de cuando yo tenía menos de nueve años hay mucho que está perdido entonces la manera como nosotros recordamos es una manera bastante imperfecta nuestros recuerdos son muy imperfectos efectivamente se ha visto incluso que los llamados testigos presenciales pueden equivocarse tomemos el caso de una persona estoy hablando de un experimento real tomemos el caso de una persona que sufrió algo terrible un atraco en un bus en un autobús esta persona fue atracada y esta persona pues queda traumatizada y también quiere justicia pero aquí hay algo interesante varias personas de las que estaban en el autobús les pasan después delante en una oficina de la policía les pasan fotos de posibles agresores y resulta que dos o tres de esas personas se manifiestan completamente seguros les muestran las fotos nunca se les ponen nombres a esas fotos de identificación de criminales les muestran las fotos y les dicen a ver vamos a suponer que son ocho fotos usted puede identificar a la persona que los agredió que los robó y tres de esas personas dicen estoy completamente seguro de que fue el número tres y otras tres personas dicen estoy completamente seguro de que fue el número siete y otras personas dicen no estoy totalmente seguro esas personas vieron al mismo atracador esas personas dicen estar completamente seguras y sin embargo esas personas pues ya te das cuenta que no pueden estar diciendo lo que es correcto es decir no pueden estar acertadas al mismo tiempo todas porque por lo menos hay unas que dicen estoy seguro del tres y otras dicen estoy seguro del siete bueno creo que se entiende la idea nos damos cuenta que nuestro conocimiento de nosotros mismos es imperfecto por utilizar mi nombre el Nelson que yo conozco no es este Nelson real hay una distancia entre el Nelson conocido y el Nelson verdadero repito por utilizar simplemente mi nombre pero que pasaría con una persona que tuviera una memoria perfecta y que pasaría con una persona que tuviera un conocimiento perfecto de todas las circunstancias de todas las dimensiones de todos los elementos de todo lo que es y compone la vida que diferencia habría entre una persona que pudiera recordar absolutamente todo y que pudiera entender absolutamente todo lo cual por supuesto ya no es una persona humana pero hagamos el ejercicio el experimento mental que diría Albert Einstein hagamos el experimento mental de preguntarnos qué diferencia habría entre el conocimiento que tiene esa persona y el conocimiento y la realidad de esa persona te pido que consideres por un momento esta pregunta que es muy interesante qué diferencia habría tienes a una persona que tiene un conocimiento pero perfecto si esa persona tuviera cuerpo por ejemplo esa persona tendría que saber absolutamente todo de cada una de sus células tendría que saber absolutamente todo del estado eléctrico el estado bioquímico el estado físico fisiológico de absolutamente todo en su cuerpo y todo en su pasado y todo en sus detalles bueno uno se da cuenta que esto es imposible pero supóngase supóngase que eso pudiera ser supóngase que pudiera existir esa clase de conocimiento entonces ahí empezamos a ver que sería muy difícil hablar de una diferencia entre la persona que conoce y aquello que es conocido cuál sería la diferencia entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido bueno se podría decir que hay una diferencia claro que hay una diferencia y es que esa diferencia proviene del hecho de que si es una persona humana pues tiene cuerpo cuerpo en cambio lo que yo conozco no tiene cuerpo si yo pudiera ser esa persona que sabe absolutamente todo hasta el último detalle de la última célula del último instante de todo entre eso que yo conozco y yo habría una diferencia lo que yo conozco no tiene cuerpo mientras que yo si lo tengo pero entonces sigamos esta línea que está como interesante supongamos supongamos que hablamos no de una persona humana al fin y al cabo las personas humanas tenemos cuerpo y ya eso marca una diferencia infinita entre lo que yo conozco y yo mismo imaginémonos que estamos hablando no de una persona humana sino que estamos hablando por ejemplo de un ángel hablemos de un ángel supongamos un ángel que no tiene cuerpo y es inteligente de hecho es más inteligente que cualquier ser humano ese ángel que tendría ese conocimiento perfectísimo qué diferencia habría entre el conocimiento que el ángel tiene de sí mismo y el mismo ángel cuál sería la diferencia bueno me doy cuenta que sí habría una diferencia porque al tratar de conocer completamente absolutamente ese ángel al tratar de conocerse absolutamente él tendría que responder por ejemplo a su origen cuál es su origen porque acuérdate que el conocimiento según esta perspectiva de la filosofía clásica el conocimiento se articula a partir de causas entonces hay una causa material hay una causa formal hay una causa eficiente y hay una causa final el tema de la causa material en un ángel que es espíritu puro pues lo vamos a dejar de lado la causa formal es decir conocer cómo es él mismo vamos a suponer que el ángel puede conocer perfectamente cómo es él mismo pero qué haces con la causa eficiente y qué haces con la causa final puede el ángel conocer completamente por qué existe y para qué existe estas preguntas necesariamente remiten a Dios es decir la respuesta última a por qué existe un ángel la respuesta última a cuál es el amor que ha hecho posible su existencia la respuesta última a para qué existe un ángel esas respuestas esas respuestas no las puede encontrar el ángel porque tendría que abarcar la intención de Dios tendría que conocer el querer de Dios y tendría que conocerlo completamente porque el ángel no cedió la existencia a sí mismo entonces podemos decir que un ángel un ángel puede tener un ángel puede tener un altísimo conocimiento de sí mismo y el conocimiento perfectísimo que el ángel tiene de sí mismo es muy parecido al ángel porque el ángel mismo es un ser no material pero el conocimiento que el ángel tiene de sí mismo no es equivalente no es del mismo tamaño que el ser del ángel porque la explicación perfecta del ser del ángel requiere hablar de la causa la causa por lo pronto la causa eficiente la causa final entonces eso no existe en el conocimiento del ángel pero uno ve que al pasar de los seres humanos a los ángeles el nivel de identificación entre aquel que conoce y aquello conocido es mucho más cercano mucho más cercano después de hacer esta explicación pasemos al caso de Dios que encontramos en Dios que su capacidad de conocimiento es infinita de hecho la capacidad de conocimiento de Dios es tan grande como Dios este es uno de los temas que no hemos explicado no hemos demostrado aquí ustedes lo podrían ver con más detenimiento por supuesto ahí en la obra ¿no? en la suma teológica pero los los atributos de Dios son del mismo tamaño que Dios porque no hay algo en Dios que no sea poderoso esa es la explicación sencilla no hay algo en Dios que no sea inteligente no hay algo en Dios que no sea bondadoso no hay algo en Dios que no sea justo entonces es claro es perfectamente claro que cuando nosotros hablamos los atributos de Dios son del tamaño de Dios la inteligencia de un humano no es del tamaño del humano la inteligencia de un humano se queda corta para entender al humano la inteligencia de un ángel se queda corta para entender al ángel pero la inteligencia de Dios es del tamaño de Dios yo creo que ya sabes para dónde va esta explicación entonces debemos decir que la inteligencia de Dios si puede conocer perfectamente a Dios y si la inteligencia de Dios puede conocer perfectamente a Dios ahora nos hacemos esta pregunta puede hablarse de una diferencia entre Dios que se conoce y lo que Dios conoce de sí mismo te invito a que escribas esa pregunta para pensarla más detenidamente puede haber alguna diferencia entre Dios que se conoce y lo que Dios conoce de sí mismo qué diferencia podría haber entonces nos ponemos analizar esa pregunta diferencia entre Dios que se conoce y lo que Dios conoce de sí mismo tratemos de ver si pudiera haber alguna diferencia Dios Dios que se conoce vamos a llamarlo el cognoscente en esta parte de nuestra charla Dios que se conoce vamos a llamarlo el cognoscente y lo que Dios conoce de sí mismo vamos a llamarlo el conocido el cognoscente y el conocido para poder o sea para que no todo se vuelva un trabalenguas entonces la pregunta que estamos haciendo se traduce de esta manera puede haber alguna diferencia entre el conocente el cognoscente y el conocido puede haber alguna diferencia para responderlo la manera natural es hacer estas dos preguntas puede haber algo en el cognoscente que no esté en el conocido y luego tendremos que preguntarnos ¿puede haber algo en el conocido que no esté en el cognoscente? entonces preguntémonos sobre el cognoscente ¿puede haber algo en el cognoscente que no esté en el conocido? eso significaría que hay algo que está en Dios pero que Dios no sabe de sí mismo si hemos dicho que el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es del mismo tamaño que Dios nos damos cuenta que no puede haber algo que sea que esté en el cognoscente y no esté en el conocido porque eso significaría un conocimiento imperfecto luego no puede haber nada en el cognoscente que no esté en el conocido ahora hagamos la otra pregunta puede haber algo en el conocido es decir en lo que Dios conoce de sí mismo puede haber algo en el conocido que no esté en el cognoscente eso implicaría tener un conocimiento falso porque querría decir que Dios conoce algo sobre sí mismo pero que en realidad no es él nos damos cuenta inmediatamente que no puede haber nada en el conocido que no esté en el cognoscente y antes hemos mostrado que no hay nada que pueda estar en el cognoscente que no esté en el conocido eso quiere decir que son indistinguibles pero sin embargo no son el mismo son indistinguibles porque decimos que son indistinguibles pues por lo que se acaba de explicar porque no hay nada que esté en el cognoscente que no esté en el conocido ni hay nada que esté en el conocido que no esté en el cognoscente son indistinguibles uno se acuerda en ese momento de lo que dice la biblia en el evangelio según san juan allá dice todo lo que tiene el padre es mío dice cristo todo lo que tiene el padre es mío entonces no hay nada en el cognoscente que no esté en el conocido no hay nada que sea del padre y que no sea del hijo no hay nada que sea propio del padre y que no sea propio del hijo dice en otro lugar de la escritura nadie conoce al hijo sino al padre y aquel a quien el padre se lo quiera revelar entonces que quiere decir eso quiere decir que en realidad que con certeza el cognoscente y el conocido son indistinguibles pero no son el mismo eso en el lenguaje clásico se dice de esta manera son dos personas diferentes pero un solo dios verdadero su naturaleza es la misma no hay dos naturalezas pero son dos personas diferentes por supuesto esto nos obliga a preguntarnos por qué seguimos diciendo que son diferentes es decir si no hay nada que esté en el conocente que no esté en el conocido si no hay nada que esté en el conocido que no esté en el conocente porque no decimos que son uno pues la razón está en que el cognoscente es el que da origen al conocido a ese modo de dar origen se le llama generación y por eso hablamos de padre y de hijo por eso hablamos del padre y del hijo es decir es el cognoscente el que da origen al conocido no es el conocido el que da origen al conocente esto se explica o esto se presenta de una manera un poquito más formal con estas palabras las palabras son estas todo lo que tiene el padre lo tiene el hijo menos el ser padre todo lo que tiene el hijo lo tiene el padre menos el ser hijo de nuevo parece como un pequeño trabalenguas pero no lo es que es lo que está diciendo esa frase que son indistinguibles si yo miro a cada uno fíjate que de nuevo nos parece estar escuchando el evangelio de Juan le dice Felipe a Jesús muéstranos al padre y eso nos basta Jesús le responde hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre esa frase parece perfecta a partir de lo que estamos explicando estoy tratando de mostrar como por una parte tenemos que avanzar en el desarrollo racional pero por otra parte no nos movemos no nos alejamos del dato bíblico no nos alejamos del dato revelado entonces todo es igual entre el padre y el hijo si menos que el padre es el que da origen al hijo y el hijo es el originado por el padre hay una manera de presentar esto no es la más bonita no es la más no es la más perfecta pero es una manera no piensa tú en una persona que entra en una habitación donde hay un gran espejo tienes a la persona y tienes la imagen si el espejo fuera perfectísimo podríamos decir que la imagen es idéntica a la persona pero no fue la imagen la que produjo a la persona fue la persona la que produjo la imagen algo así es lo que decimos en el caso de la trinidad exactamente eso es lo que decimos ahora bien hasta ahí está como lo básico de qué queremos decir con aquello de que el padre engendra al hijo es una procesión propia de la inteligencia y esa procesión propia de la inteligencia tiene un nombre particular se llama generación bueno ahora viene vamos a presentar dos o tres preguntas a manera de objeciones dos o tres preguntas primera pregunta si el hijo es en todo igual al padre y si el padre es capaz de conocimiento entonces el hijo también es capaz de conocimiento si el hijo es capaz de conocimiento también el hijo tendría un conocimiento de él mismo y ese conocimiento que el hijo tendría de él mismo puesto que el hijo es verdadero dios ese conocimiento que el hijo tuviera de sí mismo también sería idéntico al hijo entonces haciendo un chiste pésimo que tenemos que decir que ese sería como el nieto si el padre es el padre y el hijo es el hijo el conocimiento que el hijo tiene de sí mismo ese conocimiento que es ese conocimiento es es el que daría origen como una especie de hijo del hijo es decir el nieto de dios respuesta las operaciones no son propias de las personas las operaciones son propias del ser de dios es decir que en rigor de términos nosotros debemos decir que en dios hay entendimiento y que puesto que hay entendimiento hay un padre y hay un hijo un cognoscente y un conocido pero tenemos que decirlo en dios porque los atributos son propios de dios por consiguiente son propios de la naturaleza puedo yo decir entonces que el padre entiende que el padre conoce claro que lo puedo decir pero apenas digo la frase el padre conoce debo tener en cuenta que el conocimiento del padre no es un conocimiento personal sino un conocimiento natural es decir es un conocimiento propio de la naturaleza ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos de que dios conoce la afirmación la hicimos a partir de la naturaleza de dios para afirmar que dios conoce nosotros no habíamos afirmado las personas de hecho date cuenta que si uno afirmara las personas pues no podría caería como en una especie de círculo vicioso porque si yo afirmo las personas para afirmar las operaciones y luego utilizo las operaciones o sea las acciones propias de dios para inferir que debe haber personas estoy cayendo en un círculo vicioso y en primer lugar la afirmación de las personas sería una afirmación gratuita entonces eso demuestra que las operaciones son propias de la naturaleza de tal modo que cuando nosotros decimos que el padre conoce no es un conocimiento diferente del conocimiento del hijo sino más bien tenemos que decir que en dios hay conocimiento y que la operación conocer es la que asegura que hay un padre y un hijo apenas afirmamos que las operaciones son propias de la naturaleza desaparece la paradoja del nieto porque entonces no hay un conocimiento que sea propio del hijo ni hay un conocimiento que sea propio del padre sino que todo el conocer es propio del ser de dios es propio de la naturaleza divina es atributo de dios como tal de esa manera se explica de esa manera se explica o se resuelve esa paradoja otro tipo de pregunta que se puede plantear es la siguiente uno puede decir el conocimiento de dios crece porque nosotros en este mismo ejercicio que estamos haciendo nos damos cuenta que nosotros sacamos conclusiones en la filosofía en lógica en matemáticas y en otros campos es perfectamente natural utilizar el pensamiento para avanzar en el conocimiento entonces pregunta hay un avance del conocimiento en dios o el acto por el que el padre engendra al hijo es una especie de acto continuo creciente progresivo creo que podemos imaginar cuál va a ser la respuesta cuando nosotros perdón cuando nosotros decimos que hay un conocimiento progresivo en nosotros esa es simplemente una característica de nuestro conocer de nuestro modo de conocer por eso hay un nombre especial para la inteligencia humana ese nombre especial es la palabra razón nosotros razonamos razonar es examinar la compatibilidad o no de distintas afirmaciones y en la medida en que voy viendo que las cosas son o no compatibles puedo hacer deducciones eso es lo propio del razonar pero eso no quiere decir que esa sea la única manera de inteligencia o la única manera de conocimiento aunque nosotros no tengamos ese tipo de conocimiento parece que si tenemos algo semejante a ese modo de conocer cuando por ejemplo tenemos lo que uno llama una intuición el verbo intúeor en latín significa un mirar es un mirar atentamente y mirarlo como todo como recibirlo todo una intuición es algo así cuando nosotros descubrimos que hay un entender en clave de intuición un entender que es como contemplativo nos damos cuenta que ese modo de entender es más perfecto porque no tiene que pasar por la imperfección de no entender entonces la respuesta a nuestra pregunta es efectivamente efectivamente tiene que darse un conocimiento perfecto en Dios y ese conocimiento perfecto no es procesual no es un camino no es un proceder de un paso a otro de premisas a conclusiones por ejemplo por consiguiente cuando nosotros hablamos de entender en Dios no hablamos de un proceso sino de una operación que no requiere de tiempo una operación que es tan eterna como el padre la siguiente pregunta es mucho más profunda y el Espíritu Santo como es aquello del Espíritu Santo lo primero que hay que decir es que la operación del conocimiento no produce una multitud de hijos sino solo un hijo porque el conocimiento que Dios tiene de sí mismo que es la manera como él engendra al hijo el conocimiento que Dios tiene de sí mismo no es un conocimiento múltiple porque si hubiera un conocimiento múltiple cuál sería la diferencia entre esos distintos conocidos cada uno de ellos tendría que ser perfecto cada uno de ellos sería idéntico a todos los otros si no pueden si dos cosas no pueden ser distinguidas de ninguna manera no son dos son una si no hay ninguna manera de distinguirlas si no se pueden distinguir ni por el número ni por la posición ni por la cronología son la misma por supuesto nosotros sí podemos distinguir al padre y al hijo porque ya dijimos el padre es el cognoscente el hijo es el conocido entonces hay que afirmar que el hijo es único y si el hijo es único quiere decir que la operación de entendimiento produce únicamente un hijo y por consiguiente el espíritu santo no proviene de la operación del entendimiento de la operación del entender el espíritu santo no procede del entendimiento muy bien esa parte es clave el espíritu santo no procede del entendimiento pero hemos visto que hay otra operación en dios y esa otra operación es amar es lo propio de la voluntad recordemos lo que dijimos hace unos minutos las operaciones esenciales en dios son propias de la naturaleza no de las personas entonces en dios hay amor un amor que es del mismo tamaño de dios por eso también se puede decir que dios es amor de la misma por la misma razón que en dios hay verdad y la verdad es del mismo tamaño de dios y por eso se puede decir que dios es la verdad la verdad plena la verdad infinita entonces en dios hay amor eso está perfectamente claro pero aquí viene lo mismo si en dios hay amor yo tengo que hacerme esta pregunta ese amor que hay en dios supone que hay quien ama y hay amado eso es lo que se llama una procesión procesión es lo que se produce es lo que procede de una operación esa definición la hemos dicho varias veces entonces quiere decir que en dios hay otra procesión además de la procesión del entendimiento hay otra procesión esa otra procesión es cuál esa otra procesión es la procesión del amor luego tiene que haber quien ama y tiene que haber el amado el amado quien puede ser el amado bueno nosotros podríamos decir pues el amado es el hijo porque el padre ama al hijo pero también podemos decir que el amado es el padre porque el padre y el hijo no se diferencian en cuanto que la operación de amar es propia tanto del padre como del hijo entonces me doy cuenta que esta procesión del amor es decir que ese acto de amar yo no puedo asignarlo únicamente al padre yo no puedo decir que únicamente el padre ama yo no puedo decir eso tendría que decir así como se atribuye al padre el conocer yo tendría que decir que tanto el padre como el hijo aman fíjate que ahí estamos casi escuchando el credo creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo tanto el padre como el hijo aman entonces hay otra procesión en Dios y tengo que decir que esa procesión existe tanto en el padre como en el hijo la siguiente pregunta es esa ese acto infinito y eterno de amor produce alguien produce alguien genera a alguien es una muy buena pregunta y vamos a tratar de responderla vamos a tratar de responder qué puede significar el amor que está en el padre y que está en el hijo por lo pronto hay algo que debo darme cuenta y es que si el hijo y el padre solo se diferencian porque el padre es el que engendra al hijo y el hijo es el engendrado del padre debo decir que el amor que el padre tiene por el hijo y el amor que el hijo tiene por el padre en realidad son un solo amor porque si fueran dos amores diferentes habría una diferencia entre el padre y el hijo además de la diferencia única que es que el padre engendra al hijo y el hijo es el engendrado del padre entonces me doy cuenta que el amor que el padre tiene al hijo y el amor que el hijo tiene al padre el amor que es propio de la naturaleza divina me doy cuenta que ese amor no pueden ser doble no pueden ser dos amores tiene que ser un solo amor no hay otra posibilidad porque si fueran dos amores ya lo dije habría una diferencia entre el padre y el hijo además de la única diferencia que hemos reconocido es la diferencia de origen entonces el padre ama el hijo ama el amor del padre hacia el hijo el amor del hijo hacia el padre no son dos amores son un único amor ahora hagamos esta pregunta ¿ese amor ese amor es distinto del padre? ¿ese amor es distinto del hijo? hagamos esa pregunta si ese amor es distinto o no del padre y si ese amor es distinto o no del hijo tratemos de responder diciendo que no diciendo me corrijo intentemos responder diciendo que ese amor es el mismo padre y que ese amor es el mismo hijo ¿puedo decir que ese amor es el padre? no lo puedo decir trata de pensar ¿por qué? yo no puedo decir que ese amor es el padre trata de pensar ¿por qué? vamos a dar la respuesta pero trata tú de pensar ¿por qué? porque yo no puedo decir que ese amor es el mismo padre nosotros hemos dicho antes que las operaciones son propias de la naturaleza el hecho de que se pueda decir que el padre ama está diciendo que esa actividad es propia de la naturaleza insistimos propia de la naturaleza no de las personas entonces ese amor no puede ser el padre porque entonces el padre sería la naturaleza y hay una diferencia entre el padre y la naturaleza divina porque si la naturaleza divina fuera el padre entonces no habría hijo ni habría espíritu santo y ya hemos visto que si hay hijo todo lo que es propio de la naturaleza es propio de las personas divinas pero no todo lo que es propio de las personas divinas es propio de la naturaleza entonces el padre no puede ser el amor porque el amor es propio de la actividad que es propia de la naturaleza el padre no puede ser el amor por la misma razón el hijo no puede ser el amor pero es evidente que en el padre hay amor es evidente que en el hijo hay amor y es evidente que el amor que hay en el padre es idéntico al amor que hay en el hijo si tú reúnes lo que acabo de decir la única manera de plantear eso es afirmando que hay una tercera persona y que esa tercera persona corresponde al amor del padre hacia el hijo el amor del hijo hacia el padre que es el mismo amor pero ese amor no puede ser el padre y ese amor no puede ser el hijo si ese amor no puede ser el padre ni puede ser el hijo y en Dios no hay nada que no sea Dios ese amor tiene que ser otra persona lo llamamos la tercera persona reconociendo en el padre la primera persona en el hijo la segunda persona este amor tiene que ser la tercera persona nos damos cuenta que ese amor no es el padre nos damos cuenta que ese amor no es el hijo nos damos cuenta que el amor del padre hacia el hijo es idéntico al amor del hijo hacia el padre nos damos cuenta que el padre no puede ser el amor Nos damos cuenta que el Hijo no puede ser el amor. Si sumamos todo eso, solo hay una conclusión posible. Hay otra persona en Dios y esa otra persona es al que llamamos Espíritu Santo. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo? Porque es evidente que el Espíritu Santo. Tiene que ser tan perfecto como el Padre y tiene que ser tan perfecto como el Hijo. ¿Por qué? Porque si el amor que el Padre tiene por el Hijo no fuera del mismo tamaño que el Padre, por decirlo así, querría decir que hay algo en el Padre que no ama al Hijo. Si el amor que hay en el Hijo no fuera del mismo tamaño del Hijo, entonces querría decir que hay algo en el Hijo que no ama al Padre. Luego, la única posibilidad es que ese amor del que estamos hablando, propio de la operación de la voluntad que existe necesariamente en Dios, ese amor del que estamos hablando, es del mismo tamaño, es tan infinito, tan grande, tan perfecto, tan poderoso como el Padre y el Hijo. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la tercera persona. Entonces, quedando eso claro, ¿en qué se diferencian el Hijo y el Espíritu Santo? Se diferencian en su origen. El Hijo procede únicamente del Padre por vía de conocimiento. El Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo por vía de amor. También se puede decir, proviene del Padre por el Hijo, porque es en razón del Hijo. Entonces, ¿hay diferencia entre el Padre y el Hijo? Sí, ya la vimos, la diferencia entre el cognoscente y el conocido. ¿Hay diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo? Sí, por su origen, porque el Hijo proviene de la operación infinita del conocer, el Espíritu Santo proviene de la operación infinita del amar o del querer. ¿Hay diferencia entre el Padre? Sí, porque el Padre no puede ser el mismo amor del Padre. Porque si el Padre fuera el mismo amor del Padre, entonces el Padre sería la naturaleza divina. Y las personas no son la naturaleza. De esa manera nos damos cuenta que es perfectamente lógico, perfectamente lógico hablar de que Dios es uno en su naturaleza y que hay tres personas distintas, las cuales se diferencian entre sí solamente por sus mutuas relaciones. El Padre, el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una última pregunta para cerrar este desarrollo que sé que no es tan fácil. Seguramente esta reflexión, esta charla hay que volverla a escuchar. Pregunta. ¿Y en Dios puede haber alguien más? O sea, ¿podría haber una cuaternidad? No una trinidad, sino una cuaternidad. Respuesta. Para que hubiera más personas en la trinidad, podrían suceder, tendría que suceder de una de dos maneras. O que las operaciones de entender y de amar dieran origen a más personas. O que hubiera otras operaciones infinitas y necesarias en Dios. Entonces vamos a analizar esas dos posibilidades y con eso terminamos. A ver, ya vimos antes que la operación del entender no puede producir varios hijos porque el conocimiento de Dios es infinito y es perfecto. Si es infinito, quiere decir que no hay nada que esté en el conocido y que no esté en el conocente. Si es perfecto, quiere decir que no hay nada que esté en el conocido, no hay nada que esté en el conocente y que no esté en el conocido. Por consiguiente, no hay más personas divinas por vía de generación. Es decir, por vía de conocimiento, por vía de inteligencia, no hay más personas. Miremos si puede haber más personas por vía de amor. Nos hacemos esta pregunta. ¿Podría darse otra persona que surgiera del amor? Nos damos cuenta que el acto de amar queda completamente determinado por quién es el que ama y quién es el amado. Si yo, por ejemplo, hablo de que hay distintos amores en mi vida, porque amo a mis amigos, porque amo a mi familia, porque amo a mi país, etcétera, amo a Dios. ¿En qué se diferencian esos amores? ¿Por qué no es igual el amor a los amigos que el amor a la familia? Pues porque los amigos son personas diferentes de la familia y las relaciones que yo tengo con mis amigos son completamente diferentes a las relaciones que tengo con mi familia. Bueno, no sé si completamente, pero hay diferencias. Pero si estoy hablando, por ejemplo, pensemos en una pareja de esposos. Hay un amor de él hacia ella. Hay un amor de ella hacia él. Pensemos en este momento en el amor de él hacia ella. Y vamos a sacar una conclusión. En el amor de él hacia ella, ¿se podría decir que hay varios amores en el amor de él hacia ella? Pues no, uno podría decir que hay distintas expresiones de amor. A veces él le expresa el amor a ella con una palabra, con una canción, con un detalle, con la intimidad que ellos tienen, con un beso, con una caricia, con un regalo. Pero si nos damos cuenta, todas esas son expresiones de amor, pero es un solo el amor. O sea, el amor queda totalmente determinado por quién es el que ama y quién es el amado. Y nos damos cuenta que cuando hablamos de esta procesión que da origen al Espíritu Santo, no hay cambio en el origen. Solo puedo hablar del amor que hay del padre hacia el hijo y del amor que hay del hijo hacia el padre. No puedo hablar de otro origen. Y ya hemos demostrado que ese amor es único. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? A que no hay más, no hay más seres divinos, no hay más personas divinas, ni por vía de conocimiento, ni por vía de amor. Bueno, nos queda la última posibilidad, pero no podría haber personas divinas a través de otras operaciones que no fueran el entender o el amar. Sí, pero tendrías que demostrar cuáles son esas operaciones. Porque nosotros hemos demostrado que un Dios creador es un Dios que entiende y por consiguiente en él hay un entender, hay inteligencia. Y hemos demostrado también que todo espíritu que es capaz de entender necesariamente tiene posibilidad de amar. Es aquello que explicábamos. Es imposible la indiferencia frente al ser. Entonces, si en todo espíritu hay necesariamente entender y hay necesariamente voluntad, ¿qué otra operación podría haber? ¿Qué otra operación podría haber? es propia del espíritu? Si nosotros examinamos, nos damos cuenta de algo que ya comentaba alguien en clase hace unas semanas. en realidad todo espíritu eso incluye a los seres humanos, los ángeles y a Dios mismo solo puede tener dos tipos de operaciones. Las operaciones por las que traemos las cosas hacia nosotros esas son las propias del entendimiento que son múltiples en nuestro caso porque es imperfecto nuestro entender. y la otra operación es la operación de amar por la cual yo salgo de mí mismo. Solo hay esas dos posibilidades o entender o amar y si no hay más operaciones y si las dos operaciones que hay dan origen a dos divinas personas quiere decir que no hay más divinas personas originadas. Si no hay más divinas personas originadas entonces eso significa que no hay más divinas personas sino el Padre que es origen de todo el Hijo que es originado por el Padre el Espíritu Santo que es originado por el Padre y el Hijo. Entonces no es posible pensar ni en una dualidad de personas ni en una cuaternidad de personas. la única posibilidad es un Dios único y tres personas divinas. Los nombres que damos a esas personas divinas son tomados de la Biblia pero eso es lo que vemos desde toda la eternidad siempre existió siempre es siempre será el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y por eso también nosotros concluimos diciendo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Hijo de la Biblia y al Espíritu Santo de la Biblia y al Espíritu Santo de la Biblia